Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Mediana edad ¿Alguna vez piensas que la vida se te ha pasado de largo? Tal vez sientas que tus sueños y aspiraciones están fuera de tu alcance, y que has dejado de intentar lograr cualquier cosa. A menudo, esto ocurre en la mediana edad y, por lo tanto, se conoce como crisis de la mediana edad. Pero es probable que usted, y muchas otras personas que experimentan los mismos sentimientos, hayan logrado mucho más de lo que creen en las áreas que más importan. Consideremos a George Reilly por un momento. Vale, es un personaje ficticio de la película Qué bello es vivir, pero aún podemos aprender mucho de George. Es un chico de pueblo pequeño con un trabajo mal pagado. Alguna vez tuvo grandes sueños, pero los abandonó para administrar la empresa de su padre. Ahora, se enfrenta a la ruina financiera por causas ajenas a su voluntad. Desesperado, considera lanzarse desde un puente. Entra Clarence, un ángel que aún no se ha ganado sus alas. Para ganarlos, tiene la tarea de evitar que George Salte Cuando George le dice que desearía no haber nacido, Clarence le muestra cómo sería la ciudad sin él. Es un lugar oscuro, miserable y lleno de gente amargada. Clarence demuestra cómo George ha influido en la vida de muchas personas, y cómo su ausencia dejaría un enorme vacío. Al darse cuenta de que nunca ha apreciado plenamente lo que ha tenido, George se apresura a volver a casa con las personas que ama. Sólo ahora comprende completamente que realmente tiene una vida maravillosa. Lo que George había olvidado era que el éxito tiene muchos sabores. No tenemos que medirlo en términos de nuestros trabajos ni tenemos que cumplir con las expectativas de otras personas. La vida es una misión, no una carrera. Lo que realmente necesitamos es tener éxito en las funciones más importantes de nuestras vidas, y trabajar para ser una influencia positiva en el mundo. Para ayudarlo a crear el mejor futuro posible, anote lo que le gustaría que los demás dijeran sobre usted en su funeral. Piensa ¿Por qué te conocerán las personas y cuáles serán tus mayores logros? Cuando mires hacia atrás en tu vida, ¿qué te habrá dado más alegría y satisfacción? ¿Qué legado dejarás? ¿Lo que quieres coincide con el lugar en el que estás ahora? Al realizar este ejercicio, podrás ver lo que tienes que hacer para crear tu vida futura. ¿Qué objetivos debes establecer? ¿Qué ajustes puede hacer para ayudarlo a alcanzar esas metas? La respuesta está en otro libro de Steven R. Cabi, los siete hábitos de las personas altamente efectivas. Es el principio de que lo primero es lo primero. Es decir, priorice sus objetivos en torno a las personas, y las cosas que más le importan en la vida. Este principio también te ayudará a olvidarte de ti mismo por un tiempo y, en cambio, a pensar en cómo puedes servir a los demás. ¿Qué puedes hacer para animar a alguien, facilitarle la vida o levantarle el ánimo? Al elaborar tus planes, ten en cuenta también estos principios de una mentalidad creciente. En primer lugar, piense en lo que significa el verdadero éxito para usted. No se preocupe por lo que piense en los demás y omita cualquier comparación con ellos. ¿Qué es lo que le importa en sus funciones más importantes? En segundo lugar, asegúrate de poder identificar los cambios que necesitas hacer en tu vida para lograr los resultados positivos que deseas. Luego, trabaja valientemente para hacer que estos cambios sucedan. Éxito Si ya has tenido un gran éxito en tu vida, es posible que sientas la tentación de sentarte y pasar el testigo a los demás. Pero si quieres vivir tu vida con Crescendo, siempre debes recordar que tu trabajo más importante está por venir. Si adoptas esta mentalidad creciente, siempre tendrás una buena razón para levantarte de la cama por la mañana. Una de las hijas de Cavi le preguntó una vez si volvería a escribir algo como Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Se sintió un poco insultado. ¿Se había acabado su vida? ¿No le quedaba nada que aportar? Pero él le dijo que su mejor obra estaba por llegar, y que aún tenía otros libros en la cabeza. Su mentalidad Crescendo era la clave de su pasión, sueño, entusiasmo y misión. Estos son algunos de los principios fundamentales de una mentalidad Crescendo que le ayudarán a lograr el éxito futuro. Nunca olvides que las personas son más importantes que las cosas. Renueve continuamente su compromiso con ese principio, construyendo y manteniendo sus relaciones con familiares y amigos. Además, piense en cómo puede contribuir a la vida de los demás. Hay un viejo proverbio japonés que dice así, una palabra amable puede calentar tres meses de invierno. Así que cuando tengas una buena idea sobre alguien, comunícala en ese momento si es posible. Puede que solo te lleve unos segundos de tu tiempo, pero podría inspirar confianza a esa persona o alegrarle el día. También los motivará a dar lo mejor de sí mismos. Cavi se vio obligado a añadir un octavo hábito a los siete hábitos de las personas altamente efectivas 15 años después de su publicación. ¿Ese hábito? Encuentra tu voz e inspira a otros a encontrar la suya. Se dio cuenta de que para ayudar a los demás a encontrar su voz, primero tienes que trabajar por tu cuenta. Una vez que seas bueno en algo, podrás ayudar a otros a prosperar en esa misma área. Ayudar a otros a encontrar su potencial único cuando no pueden verlo por sí mismos, creer en los niños y afirmarlos en sus vidas y su desarrollo, y muchas otras acciones contribuyen a hacer que una persona sea quien es y en lo que llegará a ser. Por último, esfuérzate por hacer del mundo un lugar mejor. Nunca sabrás cuándo has hecho tu contribución más importante o has logrado tu trabajo más importante, así que sigue aprendiendo, esforzándote y progresando sin importar en qué momento de la vida te encuentres. No mires hacia atrás. Mire hacia adelante con optimismo. Retrocesos en 2009, el avión de Christian y Stephanie Nielson se estrelló y se incendió. Tuvieron suerte de escapar con vida. El instructor de vuelo de Christian, Doug Kinehart, no tuvo tanta suerte, sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo y murió a causa de las heridas. Christian sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo y Stephanie en el 80%. Ambos fueron puestos en coma inducido y Christian tardó cinco semanas en despertarse. La recuperación de Stephanie llevó más tiempo, pasaron tres meses antes de que recuperara el conocimiento. Había sido una joven hermosa y, al principio, le costaba mirar su nuevo rostro. Para sus cuatro hijos pequeños, todos menores de siete años, fue aún más difícil. Les llevó mucho tiempo adaptarse. Pero a pesar de todas las dificultades, Stephanie recordó que tenía una familia hermosa a su alrededor, y eso importaba mucho más que su apariencia. Stephanie no ha dejado que su accidente le impida vivir en Crescendo. También ha inspirado a muchas otras personas en todo el mundo a superar sus desafíos. Más de 30 millones de lectores consultan el blog de Stephanie cada mes en busca de inspiración y aliento, y 100.000 personas la siguen en Instagram. ¿Cómo reaccionarías si tu vida perfectamente planificada se derrumbara? Puede que no tengamos control sobre gran parte de lo que nos sucede en la vida, pero podemos elegir cómo respondemos. Algunos de los principios clave para superar estos reveses son aceptar el desafío, elegir la felicidad y seguir creyendo que la vida será buena y ayudar a los demás. La historia de Anthony Ray Hinton lo ilustra perfectamente. En 1985, Hinton fue condenado injustamente por dos asesinatos que no cometió y fue condenado a muerte. Se apagó y guardó silencio. Solo interactuaba con su familia y amigos cuando le visitaban. Pero una noche, otro recluso pidió ayuda para sobrellevar su propio dolor. A través de las rejas de la celda, Hinton escuchó cómo el otro recluso le decía que su madre acababa de morir. Escuchar las historias del extraño sobre su madre le dio esperanza a Ray. Esa noche, renovó su fe y decidió no sucumbir a la realidad del corredor de la muerte. Durante los siguientes 20 años, transformó su espíritu y el de muchos otros reclusos, 54 de los cuales fueron ejecutados a 30 pies de su celda. Finalmente, Hinton obtuvo asistencia legal competente. Pero pasaron otros 14 años hasta que, en 2015, finalmente fue declarado inocente de todos los cargos. Al salir de la cárcel, gritó a sus amigos y familiares, «El sol sí brilla». Más tarde, escribió un libro del mismo nombre sobre su difícil viaje. La historia de Hinton demuestra que, sean cuáles sean nuestras circunstancias, podemos elegir. Podemos cerrar, como lo hizo Hinton inicialmente, y vivir nuestras vidas en diminuendo. O podemos permitir que la fe, la esperanza, la imaginación, la compasión y la alegría impregnen nuestras vidas y crezcan en influencia y poder. En otras palabras, podemos vivir nuestras vidas en creciendo. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Hay tres elementos importantes. Trabaja en ti mismo antes de intentar cambiar tus circunstancias. Deja atrás toda la amargura y no cedas a la desesperación. Y perdona y sana a medida que avanzas hacia tus metas. Pero vivir tu vida en creciendo sin importar las circunstancias es solo una parte de la historia. También necesitas encontrar tu porqué. Ante la tragedia, necesitas encontrar una nueva razón para levantarte de la cama por la mañana, una razón para seguir adelante y hacer del mundo un lugar mejor. El 23 de junio de 1985, la esposa del doctor, Sandra Shekhar Sankuratri y sus dos hijos abordaron un avión que se dirigía de Canadá a Londres. Se iban de vacaciones. Pero nunca llegaron allí. Cuando su avión se acercaba a la costa de Irlanda, explotó una bomba colocada por los separatistas SIG. No hubo supervivientes. La doctora. Sandra estaba devastada. Tuvo problemas con la vida durante los siguientes tres años. Pero luego. Tomó una decisión. Quería hacer algo útil. Dejó su trabajo como biólogo y regresó a la India. ¿Su plan? Mejorar la vida de los necesitados e indigentes en áreas remotas de la India. Identificó dos áreas problemáticas que quería ayudar a resolver, la educación y la ceguera generalizada causada por la desnutrición. Creó la Fundación Sankuratri en memoria de su esposa e hijos. Gracias a ello, construyó una escuela y un hospital oftalmológico en la ciudad natal de su esposa. En la actualidad, la escuela imparte nueve grados y el hospital brinda atención oftalmológica de primera clase a seis distritos de la India. El doctor. Chandra ha dejado su dolor a un lado, y está ayudando a hacer de un rincón del mundo un lugar más feliz y saludable. Ha encontrado su porqué. La segunda mitad de la vida jubilación. Es algo que algunos esperan con ansias, otros lo temen. La sociedad generalmente ve esto como un período de relajación. Y el jubilado tiene que pensar qué hacer con el tiempo que le queda en la tierra. Pero la jubilación es en realidad un concepto bastante nuevo. La historia está llena de personas que nunca recortan sus gastos sólo por su edad. Y hoy en día, las personas que ejercen muchas ocupaciones, directores ejecutivos, médicos, abogados, políticos, dueños de negocios, simplemente se niegan a aceptar la idea de que su utilidad ha llegado a su fin. Siguen contribuyendo año tras año. Y creen que es en el último tercio de sus vidas cuando harán sus mejores contribuciones. En su libro The Stress of Life, el Dr. Hans Selje informó sobre un hallazgo interesante sobre los jubilados que ya no están tan conectados ni involucrados como antes, su sistema inmunitario se ralentiza y las fuerzas degenerativas de sus cuerpos se aceleran. Pero sí. Participan en actividades en las que se encuentran con el eustrés, estrés beneficioso, tienen tanto satisfacción como un propósito. Y, como consecuencia, viven más tiempo. Eustrés crea tensión entre dónde estamos y dónde queremos estar. Nos da algo por lo que vivir, una meta que queremos alcanzar. Esta idea también se ve confirmada por la práctica japonesa del Ikigai, una razón de ser. Un estudio realizado a más de mil japoneses demostró que quienes lo practicaban vivían significativamente más que los que no lo hacían. Su sentido de propósito venía acompañado de una sensación de satisfacción y, además, estaban menos deprimidos. Así que lucha contra la idea de alejarte a medida que envejeces. En cambio, sumérgete en proyectos que te proporcionen a ti, y a los demás un significado y un propósito. No es necesario que sigas trabajando para hacer esto, esa idea puede resultar bastante desagradable para muchas personas. Es posible que desee hacer las cosas para las que nunca encontró. Tiempo cuando estaba trabajando. Pero puedes seguir haciendo una contribución en la vida. Puedes cambiar tu enfoque de la carrera a la contribución. Estas son algunas ideas para empezar. Identifica una necesidad y piensa en dónde podrías marcar la diferencia. ¿Hay algún problema que puedas ayudar a resolver en tu comunidad? Quizás puedas ayudar en una escuela local, recolectar comida o ropa para organizaciones benéficas, ser voluntario durante una campaña electoral o ayudar a una familia de refugiados. O tal vez haya algo más cercano a casa, un miembro de la familia que necesite apoyo u orientación. Piensa en tu visión y pasión. ¿Qué ha aprendido al criar a su familia, administrar su negocio o trabajar en su profesión? ¿Qué ideas tiene sobre cómo superar los obstáculos de la vida? Hay muchas personas que necesitan un buen mentor en sus vidas, así que comparte lo que sabes con quienes lo necesitan. Y si está en condiciones de ofrecer ayuda financiera, hágalo. Use sus talentos. Habilidades, experiencia, sabiduría y tiempo para marcar la diferencia. Sirve sin requerir una recompensa, además de ver los resultados positivos y la alegría de los demás. Piensa en la diferencia que podrías hacer para otras personas que te necesitan. Y aproveche su ingenio e iniciativa. Haga preguntas y busque soluciones inteligentes que lo involucren a usted y a las personas que lo rodean. Hay un mundo de oportunidades a tu alrededor si sigues viviendo tu vida con pasión y optimismo. Tú decides si quieres vivir la segunda mitad de tu vida en creciendo o en diminuendo. Atrévete a marcar la diferencia y adopta una mentalidad creciendo. Sea productivo y continúe contribuyendo en esta etapa de su vida, un momento de emoción, cambio y disfrute. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.